Y las manos fin arriba haciendo palmas Y las manos fin arriba haciendo palmas Un, dos, tres, que se venga Una calle me separa del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará Su cara que me cal Y mi amor en busca de llamar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará Su cara angelical Y la forma donde están ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y la forma donde están ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un, dos, tres, como dice DJ Una calle me separa ¿Dónde están? ¿Dónde están? Del amor que están mis sueños La calle me separa Y la forma donde están mis sueños Y a mi amor en busca de llamar Yo sé que al ventanal mañana asomará Su cara angelical Música Música 1, 2, 3, dale DJ Música Música